Ríos, hoyos Choram, paseando ventos eusveros Chormique en las nubes, será porque teñen medo Todo corre, aún no me ocurre, con palabras de caramelo Chormique en las nubes, será porque teñen medo Todo corre, aún no me ocurre, con palabras de caramelo Ríos, hoyos, dos poetas Cada verso, cada letra Cada sorriso do verán Cada vagoa do inverno Choran os hoyos dos poetas Cando non atopan versos Ven como brinca a lúa Escoitan cantar o vento Choran os hoyos dos poetas Cando non atopan versos Dime como brinca a lúa Ni escoitan cantar o vento Ríos, hoyos, dos poetas Cando escriben sentimientos Cantan, soñan, calan, choran Paseando ventos eusveros Chormique en las nubes, será porque teñen medo Todo corre, aún no me ocurre Con palabras de caramelo Chormique en las nubes, será porque teñen medo Todo corre, aún no me ocurre Con palabras de caramelo Ríos, hoyos, dos poetas Cando escriben sentimientos Gracias por ver el video.